Esto nos decía Claudia Herrera, ella es de la comunidad Huarpe, pero también miembro de esa reunión de comunidades que han participado en este carrusel. Esto decía. Hoy estamos organizando muchas de las comunidades dentro de un acto que es la organización Martina Chapanay. En esta organización, que es una organización provincial, en ella construyen distintas comunidades de distintas identidades culturales indígenas. Podemos hablar de quechua, de incas collas, de huarpe, de mampuche y de mehuentes. O sea, la importancia en la participación este año, tanto en...